El miércoles 18, el miércoles que viene, el miércoles 18, todos los que tengan documento terminado en cero, el miércoles 18 lo vamos a esperar. Desde las 8 a las 18 horas en Club Caja Popular de Ahorro. ¿Los estudiantes tienen que cambiar la tarjeta durante el que viene? Muy buena pregunta. ¿Y los jubilados? Exacto. Bueno, recién casamente estábamos hablando con el gobernador y un tema es sobre los jubilados, donde el gobierno provincial se hace cargo del 100%, hay que decirlo, y esto solamente es del 55%. En ese contexto vamos a pasar nosotros una nómina, una base de datos, porque la mitad de la demanda, digamos, del pago, llega a lo que se llama a la demanda, no es así, a la persona. Y la otra mitad que hoy está pagando el total, la provincia, va a pagar la otra parte que falta, solamente en los jubilados. El boleto estudiantil va a virar a la sube. Sí, ellos, nosotros vamos a seguir pagando el boleto educativo municipal, el VEN, pero van a tener la sube que la van a poder usar, pero el pago se hace cargo el municipio. ¿Desde marzo? Desde marzo, del primero de marzo ya, en febrero ya podemos, vamos a trasladar. ¿Doctora, desaparece la tarjeta que ya tenían los chicos? ¿O también para interurbanas? No, esto es solamente para San Miguel de Tucumán. Bien, ¿y van a servir las tarjetas que alguien tenga, por ejemplo, de algún paso por Buenos Aires? Sirven en toda la Argentina. En todas las provincias o ciudades que tengan, sube, le va a servir. Sube para, por ejemplo, la sube con Buenos Aires, puede hasta subirse a un subte usted. ¿La ciudadana en algún momento dejará de existir entonces? Sí, suponemos que sí, van a convivir un tiempo, pero va a dejar de existir. ¿Pero digo, no? Esto que usted decía del precio de 1.200, ¿es el único precio? Porque hay que oscos, San Martín y Muñecas, que lo estaban vendiendo a 2.000. No, normalmente el precio que nos dice Nación, Nación Servicio, nos dijo que 1.200 pesos. Es lo que están vendiendo en todo el país. 1.200 pesos la tarjeta sola, sin ninguna carga. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande y hemos comprado para estas 211.000 personas que tienen los atributos, hemos comprado del municipio la tarjeta para que ellos no la paguen y nosotros se la regalamos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.